La idea es que lo puedan conocer todos los futuros potenciales inversores de la zona porque es una idea innovadora en el marco de un país con una contracción económica muy grande que un gobierno provincial esté invirtiendo más de 8 millones de pesos en un pequeño pueblo de mil habitantes. Habla de una decisión política de apostar a la fuerza del interior de Santa Fe. Y en concreto hemos terminado de articular con un privado y el presidente comunal de San Jerónimo del Sauce la donación de un terreno a partir del cual el Estado se va a quedar, el Estado municipal con más del 50% para dividirlo en una primera etapa en 28 lotes y en una segunda etapa en 19 lotes y ponerlo a disposición de todos aquellos empresarios, emprendimientos industriales que se animen a desarrollar fuente de trabajo en este pueblo. ¿Por qué? Porque van a contar con infraestructura vial, van a contar con infraestructura eléctrica. Próximamente NERFE nos cuenta que van a contar con infraestructura de gas y todas las condiciones de un área industrial y de un área tecnológica para aquellos que se animan a invertir y sabemos que este país va a repuntar y que en algún momento van a estar dadas las condiciones para que ello ocurra se radiquen no en la gran ciudad, se radiquen en el pueblo, generen mano de obra en el pueblo, cuenten con las comodidades de la autovía 19, del corredor biozánico, de toda la infraestructura vial y de la infraestructura eléctrica, que tomen mano de obra local y que además puedan valerse de todos los créditos que pone a disposición a tasa muy blanda el gobierno de la provincial. Quiero decir con esto que infraestructura, hábitat, capacitación en empleo, créditos blandos, bueno, son las condiciones ideales para que una vez por todas se despegue, se animen y se genere trabajo en los pequeños pueblos de la provincia. Eso es lo que siempre mencionaba Daniel Ríos, que se genere trabajo. Usted está hablando justamente de las posibilidades para las empresas, para las pymes, pero también nombró algo importante que es para los jóvenes, para quienes se vayan a estudiar y puedan volver a la localidad. Porque en localidades chicas pasa esto, los estudiantes se van afuera y después buscan las grandes ciudades, buscan ejercer su profesión fuera de su pueblo y es lo que este proyecto no quiere, que los jóvenes se capaciten, se estudien, pero que vuelvan al pueblo. Sí, lo decíamos en la presentación, estos emprendimientos, esta área industrial va a necesitar de futuros contadores, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra. Nosotros queremos que vuelvan al pueblo y por eso una de las estantes herramientas que te quería resumir era de las becas de la reforma, poder becar a aquellos chicos que quieran poder tener un estudio universitario, pero que también los futuros empresarios los van a necesitar para contratarlos. Bueno, poner a disposición las becas para que se puedan recibir rápido y puedan venir a desarrollar, como dice el lema del programa, tu futuro en tu pueblo, puedan volver a San Jerónimo del Sauce a ser tomado como mano de obra calificada por las futuras inversiones.